muy buenas casters qué tal estáis esta es un nuevo vídeo así script al jala y seguimos con la reunión de medallas vale la cual es decir que he estado haciendo unas cuantas telas que ya he hecho antes e incluso puedo decir que de ésta he conseguido un oro o sea el primer oro y puede que sea el único pero he conseguido un oro con lo que he podido comprobar te dan 4 4 de estas mira 4 de energías de maestría vale esta energía de combate y la energía de maestría con energía de combate compraba los objetos menores y con ésta las armas así que ya tendría suficiente para un arma que luego veremos vale cuál coger seguramente sea un hacha porque es lo que más me me conozco así que bueno vamos con el siguiente de ellos que es este de aquí vale así que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama pero este no lo he hecho vale puesto de caleva como veis ni lo he intentado más que nada para no saber nada y hacerlo bien así que hoy toca prueba del oso muertes por arremetida vale la cual voy a tener arremetida si muertes por ataque aturdidor que ya sé cómo se hacen sin poder dar en puntos débiles y elimina a los atacantes vale pues vamos a por ello ojo solo necesito ya medallas de bronce pero eso no quita que vaya por la plata o a polerolo así que a ver si hay suerte y consigo alguno sabría ya cómo hacer todas estas muertes así que a ver qué me dan que no me fija la mismo en el equipo pero a ver qué me dan y a ver qué puedo conseguir vale elimina a los atacantes tengo que sentarme aquí me siento aquí van a ir apareciendo que eso parece bueno vamos a coger unos pocos de estos dos de ellos al menos vale voy y voy a puños hostia puta vamos uno menos ya tengo una primera muerte por arremetida vamos vamos ahí está otro más que muere que muere vale para conseguir las muertes por arremetida tengo que debilitarlos un poco vale para luego hacerle esa arremetida vale vale veis y así al menos vamos ahí está otro más y así se quema me va a joder un poco esto eh vamos ahí está perfecto venga venga otro más ahí está ya tengo bastantes muertes por arremetida vamos a coger al menos el bronce ya prácticamente lo tengo hecho a ver si llego a la plata vale me siento más fuerte me siento más fuerte hostia tengo poca vida ahora que pienso habrá alguna manera de conseguir vida por aquí porque puede ser que lo que me mate no sea la propia tal sino el que muera porque me están destrozando vamos 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 a probar nos sentamos a ver qué pasa también os digo que si consigo el bronce me vale eh venga va todos a la vez vale ya tengo las muertes por arremetida hechas ahora vamos a los de a por venga va vamos a ver si hacemos muertes por ataque aturdidor vale vamos venga a ver poco a poco venga va buena muerte va a atacar aturdidor vamos vale perfecto venga la siguiente venga quien va ahora vamos otro más venga otro más venga otro más venga que podría conseguir hasta el oro y todo vamos vamos presionad más no ahí está este no va a morir ya eh vale 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 ese ya no moría así que ya voy a debilitarlo un poco para cuando le haga venga voy a quitar de la vida venga ya con esto yo creo que si podría hacerlo venga ahí está vamos al final consigo el oro en esto y todo creo que solo me faltará una o dos muertes por aturdidor y ya estaría eh ah a ah ah a ah a a a a a a a Vamos Vale, eso no me ha molado Menos mal que al menos no me había quitado vida Vale, a ver Venga Venga Vamos No, no, no tan nada por mí, ¿vale? Vale Eh, una cosa, ¿y el cerdo? ¿Qué ha sido el cerdo? ¿El cerdo se ha muerto o qué? ¿El cerdo se ha ido a la mierda? Oh, pues nada, uno menos ¡Vamos, venga! Anda, un cerdito volador ¡Mierda! Me han matado Eso me ha pasado por querer hacer el puñetero ataque aturdidor Igual debería centrarme más en hacer la muerte por aturdidor Mira, la voy a reiniciar Me cago en la leche En este digo que conseguiré el oro Hoy me estreno con oro Me cago en la puta Vale Lo haremos al revés entonces Vale Venga, primero Venga, va Venga, atacadme Venga, otro más Venga 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 Otro más Vamos Atacadme Venga 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 Venga, chaval Venga Venga De por mí Vamos Venga Vale Ya están hechas las muertes por ataque aturdidor Perfecto Ahora vamos a por el siguiente tipo que son los de arremetida Creo que estos son, para mí van a ser más fáciles los de arremetida que los de ataque aturdidor Más que nada también por el tema de los otros tíos Además, aquí solo tengo que debilitarlos un poquito Venga 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 ¿Ves? Bueno, menos ¿Qué es eso? No eres muy inteligente Venga 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 Inténtalo si ves que tal Venga 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 ¡Venga, va! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Pisotead al gusano! ¡Vamos! ¡Venga, dejad de tanta pantomima! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya tengo la plata! Ahora vamos a ver si por aquí hay alguna hierbecita de estas Vale, y ahora ya sí es atacar Y ir a saco O sea, arremetida Matar por arremetidas ¡Venga! Me quedo contento si me voy con el oro hoy Con al menos uno de oro ¡Hostia! ¡Venga, va! ¡Anda, chaval! ¡Loco! ¡Venga, va! ¡No me jodas que si encima se ha bogeado! ¡Vale! ¡¿Qué haces? ¡Elazándome el cerdo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Uno menos! Y encima es el... ¡Mierda este del...! ¡Vamos a por las dos hierbas estas de aquí! ¿Por si acaso? ¡Venga, va! A este vamos a tener que tener cuidado con él, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Ya tengo las muertes para arremetidas! ¡A eso tengo que acabar con él! ¡Mejor! ¡Oye! ¡Qué puta madre! vamos a buscar a ver si hay alguna hierba más por aquí que podamos usar que nos pueda servir pero sí 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 vale pues ya está me siento más fuerte vamos es fuerte venga chaval muérete y terminamos con el puto oro iba por el bronce y me llevo el puto oro así veis lo que pasa cuando conseguís el oro ya me quedo contento con el resto del vídeo de hoy conseguido todo venga ya chaval ya con esto ya estoy contento y prueba del lobo muertes indirectas golpes en puntos débiles elimina a todos los guardias vale si son muertes indirectas significa que se deberían de ser por veneno o por caída me imagino o por fuego pero que no sea de por un golpe mío yo con llevarme el bronce me apaño y ya ya estoy contento con él y ella me va siguiente prueba vale muertes indirectas por ejemplo eso ha contado como una muerte indirecta verdad sí si ese se quema contaría como otra muerte indirecta verdad odio este arco me he cargado alguien a ya no y y , aquí no me da vale oye, eso no cuenta ha costado creo que como muerte vale punto débil vale, muerte indirecta me sirve vale, ya tengo el bronce ya me he quedado contento bueno ya he conseguido el bronce a mi me vale no me voy a complicar la vida a ver, que tengo me he quedado cerca del plata pero bueno vámonos con la prueba de maestría del asesinato cofres saqueados dormidos enemigos sin llamar la atención y vean la salida vale, que me dais la espina del sueño vale, o sea si los duermo me sirve vale cofres saqueados saquear cofres y dormir a la peña bueno para el oro significaría seguramente lo del tema de el tema este de 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 que no me descubran pero si llego a la salida durmiendo la peña y tal donde salgo yo por aquí vale a ver vamos a hacer un barrido a ver si hay algo más vale vale no vale el asesinato así que así que donde más peña donde más peña está aquí lejos a ver si hay algo por aquí vale ese de ahí vale tengo que esperar a que vuelva para dormir a los dos a la vez porque esos dos de allí ya se están dormidos a la vez la gente as берidas como Cuando se vaya a mover, disparo. Vale, porque así me va a dar tiempo. Me va a pillar, me va a pillar. Vale, pero no si le mato. Me siento genial. Vale. Segundo cofre saqueado. Por aquí no hay más, ¿no? Aprovechemos mientras están todos dormidos. Vale. Mierda. Vale, va. Mira, paso. A por los cofres. ¡Eh! ¿Qué me he metido en modo falco? No, no me digas eso. No te escaparás, sabandija. No te escaparás, sabandija. No te escaparás, nada. ¡Vamos! ¡Mierda. Ya va ¿Verdad? No Perfecto Vale Venga, que igual en este consigo el plata y todo Me siento más fuerte ¿Hay otro tesoro por aquí? Oh, sí ¿A quién le dices eso? Venga, va, ya tengo el plata Vale, solo tengo que ir a la salida y tal Así que puedo dormirles estando los dos juntitos Me han matado Pero bueno, mira, tengo el plata Tengo el plata Me vale Me vale, vergas Me vale, vergas que tengo la plata Así que he conseguido un oro, un bronce y una plata Triplete Ya está Sin problema Sin problema Total, el oro tampoco lo iba a conseguir igualmente Así que Así que bueno, casters Yo con esto lo voy dejando aquí ¿Vale? Ya está el puesto de Kaleva hecho He conseguido un oro, una plata y un bronce El tema de... Yo en principio quería conseguir sobre todo Platas Porque además cuando lo dejé en el capítulo anterior Dije que tenía que conseguir dos platas por desafío Y ya las he conseguido Porque incluso una de ellas es oro Así que he superado mis propias expectativas Así que casters Yo lo voy dejando aquí ya Y en el próximo vídeo hacemos el último que nos queda En principio Así que casters Nos vamos Así que casters Como siempre si os ha gustado el vídeo Le agradecería un gran like Si por un casual de la vida no estoy suscrito al canal Puedes hacerlo aquí al lado Si pincháis Os suscribís Ya está Que es fácil, sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao